La Dura Vida del Guionista La Dura Vida del Guionista La Dura Vida del Guionista Cuando en un edificio de apartamentos Cuando en un edificio... Vamos, vamos, no se me entretenga Sí, sí, ya voy, ya voy, ya voy Cuando en un edificio de apartamentos El detective Harry Burman Se reunía por fin con su mujer Cariño, pensé que te había perdido Yo también pensé que iba a perderme Pero le pregunté a un guardia y me dio esta dirección Antes de que te vayas otra vez, quiero decirte algo ¿Qué? Te amo, Harry No, no, no Es demasiado exagerado Te quiero, Harry No Te quiero mucho No Siento algo muy especial por ti, Harry No, no, no ¿Me caes bien, Harry? Eh, sí, sí, pero más coloquial, más... Me caes bien ¡Jodío! Mejor, mejor, sí Un momento, un momento Jodío Tengo que huir de aquí La policía me está pisando los talones ¿Y cómo es posible que la policía te esté pisando los cheques, Harry? Me acusan de un asesinato que no cometí Y el único testigo no puede declarar por qué ¿Por qué, Harry? Porque Porque es mudo Porque es mudo Ah, ¿y por qué no le dices que declare por escrito que tú no eres el asesino? Pues porque Porque también es ciego Esto es una mierda Hay que empezar otra vez La noche La noche caía sobre la ciudad cuando en un edificio de apartamentos Harry Encontró muerta a su mujer ¿Qué? La encontró muerta Sobre el sofá ¿Qué? Muerta sobre el sofá En una extraña postura Harry Corrió rápidamente hacia su mujer La incorporó Y acercando sus labios a los de ella Y acercando sus labios a los de ella Necesito un café ¿Qué pasa ahora? Un café, dices Ah Coño, el azúcar Ah, por favor No, súper Por favor Por favor Que viene, que viene, que viene Ah Y acercando sus labios a los de ella Dijo Caro ¿Quién te ha hecho esto? He sido yo ¿Tú? ¿Cómo has podido? Ante él estaba Brandy, su amante Con una pistola humeante Brandy Era una mujer Eh No demasiado atractiva ¿Qué? ¿Eh? Incluso Un poco entradita en carnes Entradita en carnes Va La madre que lo pones No, 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 no Aquí vendría mejor Una mujer que fuese Más atractiva Sí, borro Esta película es una mierda Hombre, por favor Lo siento, ¿eh? Ah, ya, ya Mira, perdona ¿Me dejas la pistola? Por supuesto, bonita Caro ¿Quién te ha hecho esto? He sido yo ¿Tú? ¿Cómo has podido? No, no, no Necesito una mujer que sea más atractiva todavía ¿Qué? ¡Ja! Esto es intolerable ¿Qué? Caro ¿Quién Te ha hecho esto? He sido yo ¿Quién te ha hecho esto? He sido yo ¿Tú? ¿Cómo has...? Muy bien hecho Muy bien hecho Muy bien Hombre Hombre Lo siento, Harry Lo siento, de verdad De verdad no sé cómo pasó La vi y le disparé siete veces Ha sido un accidente Son cosas que pasan en la vida Tranquila, cariño A pesar de los repetidos intentos De Vivian por Por seducirle Harry se mostraba frío ¿Qué? Muy frío Bésame, Harry Bésame No, no puedo, cariño Harry Harry Vivian Vivian intentaba llevárselo a la cama Pero Harry se mostraba distante No, no puedo No, no puedo Hazme gritar de placer Harry Si yo pudiera Bueno, pero Harry la rechazaba constantemente Es que no puedo Harry Harry no sentía nada Por aquella mujer ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Está peligroso a una mierda! ¡Vamos a una mierda! ¡Eso digo yo! ¡Ay! ¡Miré del cuello! ¡Y no tengo ni una frase! Peor soy yo, ¿sabes? Mucho peor Que ni siquiera salgo Y yo que me he tenido que inventar la frase Para poder salir ahora o qué No me extraña bonita Amigo Esta película se está yendo de las manos Pero es que Oiga, pero es que yo no Estoy aquí ¡Se acabó! No vamos a hacer esta película Oh, oye, ¿entonces qué película hacemos? Pues yo que sé Vencemos La segunda parte de Garganta Profunda ¡No! Y además ahí yo tampoco podría decir ni una sola frase A mí se me ocurre que podríamos hacer ¡Fuera! Bueno ¿Y entonces qué pasa? Pues nada Que el guionista era muy malo Lo tuvimos que echar Oye, oye ¿Y entonces qué película hacemos? Vamos a ver Sin guionista no hay película A ver qué hacemos ahora Caramba A ver qué hacemos No sé, no sé Ya lo tengo Ya lo tengo ¿Qué? Haremos un concurso de guionista ¿Y mientras qué? Mientras ¡A esperar! ¡Ay, pero bueno! A esperar A ver qué Siempre no lo puedo hacer Denuncia a la unión de todos ¿Qué pasa? Sí, que me acabo Me voy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?